De San Juan a la Junta Y parrandas tan hermosas Y mujeres tan preciosas Como los cielos de mayo Y mujeres tan preciosas Como los cielos de mayo Y de San Juan a la Junta Y en mi pueblo la paz El compadre Andrés y Toño Sierra Allá fue que logré conocer Allá fue que logré conocer A una linda mujer que no olvide nunca Aunque a poco voy por allá Yo no puedo olvidar al pueblo y la junta Ese es Marina Araujo Que es decente y es bonita Ese es Marina Araujo Que es decente y es bonita Que tiene unos ojos brujos Y una charla que acaricia Que tiene unos ojos brujos Y una charla que acaricia Igualitos A unos que me tienen mal Pero mal No permitas Marina por Dios No permitas Marina por Dios Que esta gran ilusión se me vuelva triza Tú bien sabes que de este querer El testigo más fiel de este Pablo Ariza Recuerda que Carlos Huerta Te quiere y te piensa mucho Recuerda que Carlos Huerta Te quiere y te piensa mucho No permitas que Ponseca Vaya a vestirse de lujo No permitas que Ponseca Vaya a vestirse de lujo Empresarios Alberto Arteta Y Tuco Bisbal Y Marco Barrasa No permitas que Ponseca 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 No permitas que Ponseca